El Ejército Nacional de Colombia realiza la última convocatoria del año para prestar servicio militar. Los hombres y mujeres que se incorporen contarán con una bonificación de 580 mil pesos mensuales, apoyos económicos y académicos, entre otras ventajas que fortalecerán sus sueños y proyecto de vida. La gran convocatoria inició desde este primero hasta el 17 de noviembre, en el que el Ejército Nacional, con sus 12 zonas de reclutamiento y 60 distritos militares, incorporará al mejor talento humano a las diferentes unidades del territorio nacional. Hoy invitamos a todos los ciudadanos mayores de 18 años y faltando un día antes de cumplir los 24 años, que hagan parte del cuarto contingente del 2023. Vamos a incorporar 15.374 ciudadanos entre hombres y mujeres. Hay 1.152 cupos para mujeres que de manera voluntaria harán parte del cuarto y último contingente del año. Los hombres y mujeres que ingresen contarán con múltiples beneficios que les permitirán a 15.000 jóvenes en edades de entre los 18 y hasta faltando un día para cumplir los 24 años de impulsar y crear un proyecto de vida. Tenemos unos beneficios muy importantes para todos los ciudadanos. El aumento de la unificación del 50% de un salario mínimo legal vigente y el 30% de aquellas personas que quieran continuar en las carreras militares de oficiales, suboficiales, tienen un descuento del 30% en las matrículas. Otros beneficios que obtendrán al prestar su servicio militar es la obtención de servicios de salud prioritaria y general y atención en las necesidades básicas, orientación opcional y voluntaria en algunos programas de formación laboral productivo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y mucho más. Invitamos a todos los ciudadanos que se acerquen a nuestros distritos militares.